¿Qué es el Encuentro Diosesano de Jóvenes 2020? Yo creo que tendría italiano que muere de cáncer y que precisamente su cuerpo, incorrupto después de unos años, para la beatificación lo han sacado y está de equipo de ejercicios y se puede ser santo de esa manera. Así que nos unimos con los jóvenes. Les invito, si quieren, a mirar algún videíto de Carlos Acuti, que incluso está su mamá también, que vive contando quién era este santo, que era su hijo. Así que es una buena mirada en YouTube si lo quieren hacer. Te invito a escuchar la palabra en este día. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, Feliz el viente que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, Feliz es más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Bueno, este es un texto conocido, fíjense, de la palabra de Dios, del Evangelio de Lucas, en donde de manera particular hace hincapié, como buen judío, a la maternidad física. Ustedes saben que la descendencia judía se marca por el vientre materno, no por la paternidad, no por el apellido como nosotros, sino por el vientre materno. El que nace de madre judía es judío. Y esta mujer, precisamente, alaba ese vientre que llevó a Jesús. Sin embargo, aparece esta mirada de Jesús de aquellos que cumplen o escuchan y cumplen la palabra de Dios. Y eso, precisamente, es una nueva, si bien es muy lindo esa bienaventuranza a la Virgen, ¿no es cierto? Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron, Jesús se anima a una nueva bienaventuranza, que no incluye solamente a los fieles, sino también que incluye a la Virgen. Bienaventurados, más bien, los que escuchan y practican la palabra. Por eso, en este día, de manera particular, el Evangelio se centra otra vez en la felicidad, o en esta bienaventuranza, o en estas felicidades. Y la felicidad para el cristiano, la paz, quiere decir, para el cristiano, la plenitud del alma, le está dada, precisamente, por intentar escuchar la palabra de Dios y buscar querer cumplirla, buscar querer practicarla. En eso está la paz y en eso está la plenitud. Bueno, quiera Dios que podamos vivirlo. Qué bueno que es recordar que Jesús nos recuerde estas tres cosas. La búsqueda de la palabra, la búsqueda de escuchar la palabra, el intento y el esfuerzo por cumplirla, y por, sobre todo, descubrir que esto me hace feliz. Que tengas un lindo día. La búsqueda de 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 la búsqueda. CC por Antarctica Films Argentina